Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Hola amigos de Radio Puente Alto de Saludablemente Mujer. Los saludo de aquí desde Italia. Un pequeño paseo en donde me encuentro, parte de la Romaña italiana, al noreste de Italia, mirando el Adriático. Estoy en una comuna, ciudad amurallada, que era parte de la tierra feudal de los Medicis. Este lugar se llama Tierra del Sole y desde acá les quiero contar que yo soy matrona de formación profesional. Hace 23 años que trabajo en un hospital público y la Denise me encomendó esta hermosa tarea de darles esta cápsula de salud en relación al piso pélvico. Ustedes se preguntarán ¿qué es el famoso piso pélvico? Bueno, el piso pélvico es una estructura musculo-tendinosa donde se confabulan músculos y tejido conectivo, fascias, en el piso pélvico. ¿Y qué es lo que sostiene esta estructura musculo-tendinosa llamada piso pélvico? Se constituye de varios planos musculares, pero tiene 80% tejido conectivo y un 20-30% tejido muscular. Así es que eso también nos da un claro indicio de cómo tenemos que trabajarlo y cómo es de distinto al resto de nuestro cuerpo. El piso pélvico es quien se encarga de sostener nuestros órganos abdominopélvicos. En el caso de las mujeres, vamos a ir de adelante hacia atrás, vagina, útero, anexos, vejiga, el recto por la parte posterior. Y en los hombres, la vejiga, una parte de la próstata, ellos no tienen útero, y el recto. Recordar que los hombres tienen dos hiatos, que es la uretra y el ano, y las mujeres tenemos tres, que son la uretra, la vagina y el ano recto. En relación a esta diferencia anatómica y funcional importantísima, es que les quiero recomendar un tipo de actividad física muy particular, que está indicado precisamente para trabajar esta estructura muy especial, que es el piso pélvico, que son los ejercicios hipopresivos.